Música Buenas tardes, continuando con el curso sobre investigación Para hoy pues tenemos algunos aspectos relacionados con la formulación del problema o el tratamiento del problema Igualmente pues algunos aspectos relacionados con la variable y con la hipótesis que deben utilizar ustedes en el desarrollo de su investigación En la pasada clase pues determinamos algunos aspectos relativos a la fundamentación teórica y conceptual sobre el problema de investigación Digamos que el problema de investigación deriva toda su fundamentación a partir de las teorías y de los supuestos que tengamos o de las perspectivas que son determinantes en el desarrollo y en la capacidad del volumen de información que nos permita determinar A partir de ahí pues cuáles son los diferentes problemas que visiona digamos el tema o la temática sobre la cual queremos desarrollar nuestra investigación Primero que todo el problema surge de toda la búsqueda digamos digamos de las investigaciones existentes sobre el tema que investigamos pero también surgen de los elementos relativos sobre la teoría También el problema puede surgir de la misma experiencia y de las actividades que desarrolla el docente en su práctica educativa También puede surgir de muchos eventos, muchas acciones que derivan de su actividad investigativa que derivan de las relaciones que tiene con otro grupo de investigación que deriva de la misma lectura y de la búsqueda de información que obtiene de otros estudios que se han realizado Entonces para determinar obviamente un problema de una investigación pues lo primero que hay que tener presente es el volumen de la información sobre la existencia de la temática que queremos investigar Segundo, las teorías que de una u otra forma influyen en esa temática Lo importante digamos en la búsqueda de plantear el problema o de formular las preguntas o los cuestionamientos con relación a dicho problema es tratar de delimitar en primera instancia el tema sobre el cual queremos investigar Una vez delimitado el tema pues ya establecemos de una u otra forma si el problema pues es un problema que proviene del desarrollo práctico o proviene de elementos teóricos Una vez determinados y de una u otra forma el problema más que todo tiene relación con el desarrollo de acciones que conlleven a mejorar los procesos de actuación de nuestras acciones que ejecutamos en el proceso de investigación pues están derivados de la práctica Si el problema pues deriva de la búsqueda y de las acciones que se ejecutan en las construcciones mismas de las perspectivas teóricas pues de una u otra forma lo que se busca es tratar de establecer si las teorías que fundamentan nuestras acciones en el aula de clase pues están en consonancia con lo que se deriva de la producción misma de las relaciones conceptuales y teóricas que se dan Una vez pues determinada si el problema pues proviene de las relaciones prácticas o teóricas pues hay que determinar en parte cuáles elementos van a estar inmersos dentro del problema uno de los cuales pues puede prohibir si el problema es real o no es real entre comillas hasta que punto el problema que estamos investigando pues tiene actividades relacionadas con nuestro quehacer o derivados de otras investigaciones pero también pueden generarse a partir de acciones que conjuntamente podemos desarrollar con otros grupos de investigación entonces digamos el problema tiene que concretarse en algunos aspectos lo que uno llama la realidad en sí del problema la existencia o no de ese problema si existen evidencias que nos lleven a generar ese proceso de investigación igualmente qué producciones relacionadas con investigaciones sobre esas temáticas se han desarrollado igualmente qué teorías derivan de esa producción entonces el problema pues de una u otra forma tiene que estar relacionado con reales evidencias que nos permitan determinar hasta qué punto el desarrollo de nuestra investigación va a dar digamos algunos resultados o algunas soluciones en concreto entre comillas pues del problema que se plantea igualmente mirando la capacidad del valor digamos que tiene el problema para nuestra investigación también es importante determinar hasta qué punto la capacidad para resolver ese problema pues nos lleva a generar ese proceso entonces si es resoluble o no la investigación que queremos determinar o el problema que queremos plantear entonces para eso pues debemos también buscar información que nos permita establecer si el problema lo podemos o no resolver y hasta qué punto este problema puede resolverse entonces lo que se llama la resoluibilidad de ese cuestionamiento o de ese planteamiento que queremos generar pero no quedarnos solamente en lo resoluble sino también en la factibilidad que tiene ese problema o sea si es factible o no es factible económicamente, socialmente y políticamente y todas estas acciones que conlleven a la consecución de ese problema pues de una u otra forma es factible su solución digamos que uno es los elementos esenciales digamos si contamos con las evidencias que nos va a determinar la realidad de esa situación o de ese planteamiento dos, si el problema es resoluble o no y tres, si es factible de realizarlo o no entonces de una u otra forma eso viene derivado de la capacidad de solución que tenemos sobre ese problema ahora los problemas, para plantearnos un problema hay que tener presente también algunos aspectos relacionados con las variables que son determinantes dentro de la relación del componente o de la situación que queremos llamar ahí hay un sinnúmero de variables que de una u otra forma interviene en el desarrollo de muchas investigaciones que se realizan a nivel educativo entonces tenemos que tener cuidado cuál es la capacidad de abstracción que tienen estos conceptos y la realidad a través de la cual podemos concretarla para eso pues es necesario establecer qué se entiende por una variable entonces una variable son las características digamos que tiene un objeto o un fenómeno o un determinado evento o un objetivo son los elementos determinantes dentro de unos aspectos que caracterizan a una variable la variable más que todo es la capacidad de funcionalidad o de relaciones que se pueden establecer entre conceptos o entre constructos también para esto pues hay diferentes tipos de variables como son las variables independientes como son las variables independientes otras variables que son importantes también son las variables activas y las variables atributivas las variables atributivas más que todo son las que refieren a las características de los individuos o de los sujetos pues antes de someterse a cualquier investigación mientras que las variables activas son aquellas que manipulamos como los métodos, como la llegada a clase entonces toda esta serie de variables de una u otra forma se nos permiten y son determinantes en el desarrollo de toda la investigación también es importante pues establecer hasta qué punto podemos relacionar la variable y en concreto qué es lo que se busca a partir de estas relaciones si son procesos de investigaciones correlacionales si son procesos de investigaciones de carácter experimental ya que pueden ser diseños pre-experimentales, cuasi-experimentales o experimentales verdaderas o también investigaciones de ecofactos que son productos de acciones que ya se han ejecutado o procesos que continuamente pues pueden conllevar a pautas que digamos los procesos como tal han ocurrido entonces es necesario pues establecer el tipo de variable en concreto sobre las cuales vamos a efectuar nuestros estudios estas variables pues tienen influencia dentro de las relaciones del problema o del planteamiento del problema que queremos determinar de una u otra forma dependiendo del tipo de investigación también pues puede conllevarnos a que estas variables o conceptos o constructos que están inmersos dentro del planteamiento del problema o del problema como tal pues también puedan ser definidas conceptualmente y operativamente entonces definir un concepto abstracto pues no es difícil que una representación de un momento o un evento en concreto que se desarrolle en esos aspectos pues también hay que tener un sinnúmero de acciones que nos conlleven a mejorar digamos la situación de la investigación que queremos entonces el problema como tal pues lo que se busca en él es accionar ciertas acciones en las actividades en la búsqueda de darle solución a un determinado evento, a un fenómeno o a un objeto porque también podemos estudiar ciertos objetos que nos permitan determinar ciertas cualidades y cierta representatividad dentro del accionar de nuestra investigación como tal además de no haber definido pues si el problema es resoluble pues hay que generar algunos elementos que contribuyan a determinar sobre ese problema uno es si cuáles son las evidencias o la existencia de ese problema cuáles evidencias tenemos de su existencia segundo pues establecer cuáles son las relaciones que se dan dentro de esos interrogantes de esos preguntas, problemas que queremos relacionar o establecer tercero, que estas relaciones sean reales digamos o concretas para que podamos cuestionar ciertas acciones que puedan derivar en la solución del problema en concreto igualmente el problema digamos también debe ser producto de un evento o fenómeno que se investigue si ese evento es investigado o no es investigado, que tanta información pues existe que nos permita concretar algunas acciones que nos lleven a desarrollar de buena forma el planteamiento del problema todos estos elementos pues son de importancia dentro del desarrollo de la investigación como tal en conclución pues podemos establecer que el problema surge o se relaciona más que todo de las acciones que derivan de la búsqueda y de la revisión de la literatura existente en torno a la temática que estamos investigando pues una vez concretado el problema pues lo que se busca es establecer cual es la finalidad o el principio de establecer soluciones y pues para ello pues hay que establecer lo que uno llama las hipótesis esa hipótesis más que todo puede ser una hipótesis cerrada o una hipótesis abierta y que tienen que guardar una relación directa con el problema que se investiga digamos que las hipótesis más que todo son conjeturas que establecemos momentáneamente para darles una solución a un determinado problema estas hipótesis también pueden ser de garantía abierta o de garantía cerrada las hipótesis cerradas aunque todo tienen que ver con los procesos intuitivos ya que vienen a establecer si el proceso se deriva de procesos prácticos o actividades que nosotros realizamos en nuestra experiencia como docente pero también están los cerrados por lo que anteriormente eran abiertos los cerrados más que todo son producto más que la hipótesis relacionada con eventos de generalizaciones que conllevan a la comprensión de una determinada teoría entonces vienen lo que se llaman las hipótesis cerradas concretamente lo que se busca establecer también a partir de ahí es la existencia de otras hipótesis las que algunos llaman hipótesis estadísticas que pues lo que se busca es tratar de establecer lo que uno llama hipótesis nulas y hipótesis alertas las hipótesis nulas más que todo tienen que establecer si existe o no diferencias entre acciones que conlleven a establecer una relación entre esas variables y las hipótesis alternas pues la que conlleva a establecer si el proceso se da o no se da dentro de los resultados que se esperan dentro de una investigación brutal luego de establecer la hipótesis más que todo también esas hipótesis son de una manera también operativa que casi siempre generan cambios sustanciales en el desarrollo del planteamiento del problema entonces las hipótesis de una u otra manera son elementos conjeturales que pueden o no darnos una solución momentánea al problema que venimos planteando pero digamos dentro del desarrollo operativo de esas actividades en concreto pues también hay la posibilidad de establecer alguna operatividad en el proceso de plantear esas hipótesis aunque hay algunos investigadores pues que opinan que los estudios exploratorios o descriptivos pues no deben establecer esa hipótesis con eso pues no comparto pues que todo estudio debe tener su hipótesis en la búsqueda de establecer una explicación o una solución momentánea aunque aún los estudios cualitativos son fundamentales que también se introduzcan las hipótesis y que ellas pues nos guíen en parte del camino y la continuidad de la búsqueda de dar una explicación al fenómeno que investigamos otro elemento esencial dentro de los procesos de investigación pues es la metodología concretamente lo que se enfoca dentro de la metodología pues es determinar todo el proceso operativo y para eso pues se requiere de unos diseños en concreto que establezcan hasta que punto podemos desarrollar una investigación de la mejor forma entonces digamos que dentro de la metodología en la parte operativa de toda investigación lo que se busca es establecer digamos un diseño que más que todo lo que representa es la base conceptual y la configuración de la manera como se va a generar el proceso de investigación una vez determinado digamos las relaciones que se dan dentro del planteamiento del problema lo que hay es que buscar cuál es el diseño más adecuado dentro de la investigación que queremos desarrollar para eso pues hay que tener conocimiento de los diferentes diseños de investigación que existen hay varios métodos de investigación aunque estos de alguna u otra forma están divididos ya en lo que uno llama los métodos cualitativos pero hoy en día pues también hay los métodos mistos donde se integran los anteriores métodos cada uno de estos métodos pues está directamente enfocado dentro de unas estructuras que son los diseños de investigación pues existen muchos diseños de investigación entre ellos los diseños experimentales los diseños experimentales en concreto pues son tres los diseños existentes que son los diseños pre-experimentales, los cuasi-experimentales, los experimentales verdaderos entonces dentro de los diseños pre-experimentales también hay unos diseños que de una u otra forma contribuyen a determinar la base y el fundamento de toda investigación experimental y la investigación experimental en concreto está fundamentada en tres elementos básicos que es el control que es la manipulación y lo otro que es lo relacionado con la observación la base y el fundamento de la investigación experimental son los controles si no tenemos los controles adecuados que nos lleven a la constitución de un diseño que permita esa actividad pues en concreto los resultados que vamos a tener son resultados en público por eso pues existen los diseños pre-experimentales dentro de esos diseños que están porque en ellos pues no existen un control adecuado por eso esos diseños pues no deben utilizarse en las investigaciones científicas solamente estos diseños se utilizan o este tipo de investigación de los diseños más concretamente los diseños pre-experimentales deben utilizarse para determinar algunos otros problemas relativos a la investigación experimental y como derivan digamos algunas acciones que no podemos controlar dentro de estos procesos más que todo estos tipos de investigación están agrupados digamos en un solo bloque que conlleva a que muchos de los resultados que se obtienen en ellos son resultados escurios estos resultados escurios ¿qué quiere decir eso? son resultados donde incluyen otras variables que no fueron controladas en el desarrollo de la investigación y como no existen esos controles por ejemplo los controles de aleatorización los controles de equivalencia pues no se establecen muchas de estas investigaciones también los grupos o las investigaciones que se desarrollan en este tipo de investigación pre-experimental son como un solo grupo para que más o menos haya una investigación donde se pueda controlar ciertos procesos pues debe haber también elementos comparativos a ver pues si los procesos que desarrollamos son unos no llevan a obtener digamos resultados válidos y científicos entonces este tipo de investigación por no por poseer un solo grupo experimental pues no son no son aceptados como investigaciones científicas aunque también algunos diseños dentro de lo pre-experimental hay un grupo control y un grupo experimental pero el desarrollo de ellos no hay ningún control entonces se manipula la variable o se manipula el experimento pero no conlleva o se manipula la variable independiente pero este nuevo resultado pues no es válido porque no se controlan algunas variables que de una u otra forma pueden influir existe los diseños pre-experimental también como su nombre lo dice es un quasi-experimental hasta que no hay un control total del proceso mas que todo este es el tipo de investigación experimental mas utilizada dentro de los procesos educativos digamos que los diseños quasi-experimental tienen un control mínimo pero también de una u otra forma los controles no son a cabalidad como se realizan dentro de una investigación experimental verdadera o diseños experimentales verdaderos entonces hay que tener en cuenta digamos toda esta serie de acciones que conlleven a mejorar los procesos de investigación o los diseños de investigación dentro de los diseños quasi-experimentales pues existen varios diseños por ejemplo hay diseños pues con control de equivalencia donde pues a través de ciertas estadísticas podemos determinar si el grupo control y el grupo experimental pues no guardan ninguna diferencia también existen digamos los diseños casi-experimental que muchas veces lo que se establece son controles a partir de la repetición de varias acciones que se ejecutan en ello empleando no un solo método sino empleando varios métodos son procesos repetitivos que nos llevan a configurar unos controles mas adecuados dentro de los procesos y así pues hay otros otros tipos de diseños dentro se configuran otros tipos de diseños pues que también lo que buscan en mi hogar los procesos o los diseños pre-experimentales y pues los diseños experimentales verdaderos pues son aquellos donde los grupos tanto el grupo control como el grupo experimental pues se ve abocado a una determinación y a una configuración procedente de estudios mas que todo de elementos de controles probabilísticos donde las muestras donde las muestras son seleccionados variatoriamente pues digamos que estos diseños experimentales verdaderos son los que verdaderamente debemos utilizar dentro de la investigación pero como tal las acciones educativas pues dan al plato porque la mayoría de veces cuando llegamos a una institución educativa ya que los grupos están instituidos, creados entonces es difícil tratar de realizar cualquier acción de estas características entonces así como hay los diseños experimentales pues también hay otros diseños descriptivos entonces dentro de los diseños descriptivos pues están los diseños tipo encuesta, los diseños de los censos, los estudios de tendencias, los estudios correlacionales entonces hay una serie de estudios pero también es necesario mencionar otros tipos de estudios que tienen importancia a nivel educativo que tienen importancia a nivel educativo que son los estudios del POFACTO los estudios del POFACTO lo que nos dicen es que ya digamos los resultados o la variable que influyó sobre la variable dependiente ya los resultados se dieron por ejemplo en los casos de los resultados de las pruebas saber pues cuando ya los resultados afloran pues cuando ya los resultados afloran buscamos la manera de determinar cuáles fueron las variables determinantes en los pros, en los contras de los resultados que se obtienen entonces este tipo de estudios más que todo son estudios del POFACTO o sea aquellos que se investigan resultados ya obtenidos productos de acciones que se ejecutaron entonces entonces donde no existe ningún tipo de control entonces lo que hay es que buscar las variables que influyeron y determinar en parte cuáles digamos cuáles eran los resultados o qué variables ocasionaron esos resultados como les decía también hay estudios descriptivos los estudios descriptivos lo que buscan es caracterizar digamos los fenómenos o los eventos o las acciones que se ejecutan en torno a un determinado aspecto a un objeto también podemos caracterizar los objetos y más que todo lo que se busca dentro de estos procesos pues es tratar de identificar o de llegar a cabo resultados que nos permitan determinar qué es lo que sucedió en ese momento y cómo se dieron esos resultados entonces como les decía hay varios estudios también o varios diseños dentro de los descriptivos yo les decía que son los estudios de tendencia aquellos que buscan determinar cuáles son los cambios que se producen en el desarrollo de acciones que conlleven a configurar digamos procesos de estabilidad o mejorar ciertas acciones para posibilitar digamos acciones en la búsqueda de configurar un proceso como tal entonces digamos que este estudio de tendencia como mirar en un sector digamos cuál es la posibilidad de crear una institución y si la institución puede ser primaria, secundaria o universitaria entonces lo primero que hay que hacer es un estudio de tendencia y determinar cuál es la institución o cuál es el nivel que se puede institucionalizar en ese sector entonces esos son los estudios de tendencia o como llaman también los estudios de corte hay otros estudios por ejemplo los estudios correlacionales que son estudios descriptivos que lo que se busca establecer si existe o no correlación entre unas variables cuál es la asociatividad, las diferencias que existen entre dos variables o entre los resultados de dos productos de acciones que se generen en un grupo digamos la correlación solamente se establece para el grupo como tal no es para acciones intergrupos solamente conocer de parte cuál es la asociatividad de un grupo primero y conocer la asociatividad del otro grupo con relación a la variable que se estudia y luego se puede establecer algunas diferencias en ello también hay otros estudios y otros diseños que son los diseños cualitativos donde están los diseños etnográficos, los estudios escasos, los estudios de investigación de acción los estudios fenomenológicos, los estudios hermenéuticos, los estudios de investigación de acción participativa todo este tipo de estudios pues de una u otra forma tiene algunos límites pero lo que buscan es tratar de transformar o cambiar las acciones que se ejecutan dentro de un grupo por ejemplo los estudios de investigación de acción lo que busca es transformar no solamente la capacidad mental de los estudiantes sino también la capacidad de las acciones que ejecuta el maestro como tal digamos la mayoría de estos diseños que buscan es tratar de desarrollar aspectos directos sobre ellos bueno continuando con la temática pues luego ya de que en la metodología tengamos ya el diseño adecuado para desarrollar la investigación pues tengamos los procedimientos también es importante pues establecer el instrumento con el cual queremos recoger la información digamos que para la construcción del instrumento es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes y relevantes dentro del desarrollo de esa construcción pues porque todo instrumento pues debe pasar por un proceso de validación y debe pasar por un proceso de confiabilidad que es el determinante digamos así el desarrollo de este tipo de construcción más que todo pues construir un instrumento también se establece a partir de digamos un recuento de algunas tareas pues que son parte del cuestionario hay varios instrumentos para recoger información pues tenemos los cuestionarios entre los cuestionarios pues tenemos cuestionarios abiertos cuestionarios cerrados pero también hay otros tipos de instrumentos por ejemplo como el de ordenación como los instrumentos las escalas por ejemplo la escala Likker, la escala de Turton que también nos permiten recoger información o también los instrumentos como el cortejo ya que nos permite determinar si existe o no existe algunos aspectos reseñados dentro de la construcción del instrumento digamos los sistemas más que todo se refiere a las tareas que buscamos que los sujetos a los cuales se la aplican puedan responder o darle solución de manera cualitativa o de manera cuantitativa entonces digamos que un instrumento pues está compuesto de una serie de ítems pero esos ítems más que todo son tareas los instrumentos pues deben pasar como les decía más que todo por juicios de expertos que verdaderamente nos puedan garantizar si el instrumento que se construye para la recolección de la información es el más adecuado hay varios tipos de validez pues que debe someterse a un instrumento pues hay validez la validez de contenidos, la validez de criterios y la validez de constructos la validez de contenidos pues más que todo lo que se relaciona hay tres formas de establecer digamos la validez de contenidos pero la más utilizada es la validez del experto donde pues el experto le hace un análisis tanto a los contenidos como a la forma y al desarrollo de la elaboración de ese instrumento lo fundamental en este tipo de validación la validez de contenidos es determinar si los ítems elaborados de una u otra forma tienen relación directa con la construcción de los contenidos que están inmersos dentro de cada uno de los ítems que contiene ese instrumento hay otra validez pues que la validez de criterios esta validez de criterios está directamente relacionada con la búsqueda de un instrumento que se pueda establecer alguna comparación la existencia de otro instrumento equivalente que nos permita establecer una relación con los resultados que vamos a tener entonces la validez de criterios se divide en dos aspectos uno que es la validez de criterios concurrente y la otra que es la validez de criterios predictivos entonces la validez de criterios concurrente tiene que ver con la determinación de un instrumento ya elaborado o la determinación de su existencia lo que se hace es tratar de determinar a través de esa validez de concurrencia si los dos instrumentos que se utilizan son unos... nos llevan a obtener digamos algunos resultados adecuados o no existen diferencias o no existen diferencias o son determinantes la correlación que se establece entre ellos pues más que todo esta validez de concurrente es tratar de comparar los resultados entre un instrumento o sea que el instrumento que tomamos como criterios y el instrumento que nosotros construimos y lo que se busca es que haya o no exista poca diferencia entre ellos a partir de aspectos más que todo procesos estadísticos ya correlacionales la otra validez que le decía validez de criterios es la validez predictiva la validez predictiva es aquella cuando no tenemos el instrumento o el criterio a disposición inmediatamente sino que eh luego del desarrollo de muchas actividades que logramos obtener por ejemplo cuando nosotros estamos haciendo una investigación sobre acohechamiento en matemáticas y desarrollamos el instrumento pero ese instrumento lo queremos comparar con los resultados que ellos o los promedios que ellos tienen al final digamos del año entonces digamos que el instrumento nosotros lo elaboramos para para agosto o sea entonces tenemos los resultados pero no podemos contrastarlos con el criterio que es los resultados o los promedios que ellos tienen al final de año entonces tenemos que esperar para poder establecer ese tipo de comparaciones o de relaciones entre los dos resultados es lo que es lo que llamamos eh validez eh criterios eh predictiva y el otro tipo de validez que es importante desarrollar en este tipo de actividad es la validez eh de constructo la validez de constructo lo que busca es establecer si los conceptos o los constructos que están inmersos dentro de la investigación que desarrollamos ya podemos eh otorgarle digamos así una disposición dentro de una estructura teórica existente entonces digamos que nosotros estamos trabajando sobre un concepto digamos sobre eh la disposición de los estudiantes para desarrollar ciertas acciones en la búsqueda de alcanzar competencias en matemáticas ¿ya? entonces eh digamos que la disposición teórica o conceptual de ese constructo está inmerso dentro de una teoría ¿ya? entonces lo que queremos es establecer eh si la misma capacidad ¿ya? eh o competencia o desarrollo cognitivo ¿ya? que se ha elaborado en torno a ese a ese concepto a ese constructo ya lo podemos encontrar en otra teoría ¿ya? si las especificaciones son o no las mismas ¿ya? entonces eh digamos un concepto un concepto o un constructo puede tener digamos una definición o una conceptualización o una argumentación dentro de una dentro de una de una teoría pero el mismo constructo puede tener digamos una variabilidad dentro de otros de otros de otras teorías entonces lo que hay hay que buscar hasta que punto eh de una u otra forma eh el constructo lo estamos utilizando de la manera más adecuada y bajo que criterio bajo que perspectiva bajo que bajo que la exposición teórica es la que nos permite desarrollar de buena forma una explicación sobre ello pues eh digamos un instrumento debe pasar eh un instrumento bien elaborado pues debe pasar por estos tres sedazos digamos así que es la validez la validez del instrumento pero hay otro elemento también funcional dentro de él que es la confiabilidad lo que dice la confiabilidad es que si cada vez que el instrumento se aplique pues obtenemos los mismos resultados y lo que dice la validez es que eh si el instrumento mide lo que queremos medir son los dos elementos ustedes eh la confiabilidad también tiene una serie de eh de formas que nos permite eh determinar si existe o no confiabilidad dentro del instrumento que vamos a aplicar también hay que dejar claro eh la mayoría de los instrumentos que utilizamos en la educación pues lo que se eh la validez que se le realiza es la validez de contenido eh entonces eh digamos no profundizamos más allá y no establecemos si verdaderamente el instrumento que construimos es el más adecuado eh ¿por qué? porque no pasa por los otros dos eh los dos aspectos que son necesarios para determinar su eh su validez su validez entonces eh con relación a la a la a la confiabilidad pues también hay que tener en cuenta que eh la podemos hacer de de tres maneras y ahí digamos algunos algunos eh algunos estadísticos que nos permiten eh determinar la confiabilidad entonces como la la el alfa de cromba que es el más utilizado digamos para hallar una confiabilidad entonces en el alfa de cromba cuando se utiliza el alfa de cromba nos necesitamos eh hacer o establecer digamos dentro del instrumento eh relaciones paralelas con otro con otro instrumento o lo que uno dice aplicar aplicarlo en un pre-te y luego aplicarlo en un post-te y determinar si existen o no diferencias entonces por ejemplo cuando aplicamos el pre-te lo que hacemos es eh hallarle la confiabilidad determinar la confiabilidad y luego en el post-te también hallarle la confiabilidad y establecer si si no existen diferencias o si las diferencias son mínimas pues podemos decir que que es confiable esa es una forma de establecer la confiabilidad del instrumento hay otra forma que eh establecer lo que decía anteriormente le llaman le llaman confiabilidad en procesos paralelos pero también hay otra donde el instrumento puede dividirse en dos partes o sea aplicamos el instrumento lo que hacemos es decir bueno aquellos eh ítems vamos a comparar los ítems en pares con los impares entonces eh digamos se establece si existe o no existe o sea para los pares hallamos una confiabilidad y para los pares hallamos otra otra confiabilidad puede determinar si existe o no existe equilibrio o sea cuando se trata de un instrumento que lo que contiene digamos todos los ítems están relacionados con un determinado contenido o sea y pues también hay otra fórmula por ejemplo la de Kurt y Richardson que también nos permite eh realizar este tipo de de confiabilidad entonces todo instrumento pues debe pasar por estos dos edazos para igualmente hay otro elemento de singular importancia dentro de la construcción de los de los de los instrumentos que es la objetividad ya hasta que punto eh digamos la aplicación o la construcción de ese instrumento se ha llevado de una manera objetiva ya si no existe digamos algunos elementos puntuales que de una u otra forma eh eh han convenido como aspectos eh relativos a la manera como se van a aplicar a la manera como se van a construir entonces eh eso es el proceso de la construcción de un instrumento pues también debe ser de manera objetiva o digamos los los ítems que hemos elaborado hemos desarrollado guardan alguna relación con algunos criterios extra extracurriculares ya sobre la misma construcción de ese instrumento pues también es delicado en el desarrollo de esos procesos entonces la construcción del instrumento como tal pues está dentro de la de la metodología y pues dentro de esa misma metodología hay otro aspecto que es relacionado con la forma que como vamos a a recoger esos datos entonces la forma como lo vamos a recoger ya depende del instrumento que hayamos aplicar como les decía ahorita pues si es un instrumento cerrado si es un instrumento abierto eh si es una escala una escala Likert eh dependiendo del proceso y dependiendo del problema que estamos investigando pues también estará en consonancia con la búsqueda de la recolección de la información pero también hay que ser determinante en la forma como lo vamos a aplicar la aplicación que se va a llevar si es persona a persona eh dentro de ella pues también caben otras posibilidades dependiendo de los diseños que vayamos a utilizar el tipo de instrumentos que vayamos a aplicar entonces por ejemplo en los estudios cualitativos más que todos los instrumentos que se aplican ahí es la observación ¿no? entonces eh para la recolección de información de la observación pues ella puede ser directa o participativa ¿qué digo? directa o participativa o de una forma indirecta entonces la forma indirecta cuando realizamos eh observación pues lo más prudente es llevar casi siempre lo que uno denomina las fichas de observación que ellas nos permiten eh obtener la información pues e ir relacionando pero si la observación más que todo se trata de una observación eh participativa de donde ya nos inmiscuimos digamos en el proceso que estamos investigando y hay más que todo una interacción entre entonces digamos eh eh el accionar entre la aplicación de un instrumento con relación a otro también al método que estamos utilizando si es cualitativo o cuantitativo entonces si es el tipo eh cualitativo más que todo hay una intervención directa del investigador como tal pero en los estudios cuantitativos eh eh digamos no hay digamos una acción directa del investigador sobre el objeto que se investiga aunque eh eso es entre comillas muchas veces también derivan algunas cosas de acciones que se ejecutan y que intervienen digamos algunos elementos de sentimientos o de otras o de otros aspectos de la actitud de el intercambio de muchas cosas que se dan dentro de la aplicación de un instrumento por ejemplo en los métodos cualitativos también hay otros instrumentos que nos permiten recoger esta información como la entrevista como la eh como los talleres eh entonces hay muchas formas de 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 obtener la información eh la forma como se va una vez reconectada la información en la aplicación de de estos instrumentos pues ya es cuestión del investigador como lo va a hacer entonces hay varias formas dependiendo si los datos son cualitativos o son cuantitativos si son cuantitativos pues ya hay varias varios software que nos permiten eh digamos eh acondicionar la información para hacerla más eh para mejorar su transformación y podamos interpretarla de la mejor manera si es cualitativo pues también ya hay unos software que nos permiten también eh digamos hacerle una 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 categorización de esta información y tratar de 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 interpretarla de la mejor manera entonces por ejemplo si nosotros utilizamos los software que podemos utilizar hay varios software pero el más utilizado en en los datos cualitativos los datos cuantitativos pues es el 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 SPMS que Julio pues ya ha compartido con ustedes algunos aspectos sobre ellos y por ejemplo el más utilizado en los cualitativos pues está el ATLASTIC pero también hay otros como el NOGRAF el VIVO 2 eh hay muchos que que podemos utilizar en ambos en ambos en ambos métodos o en la información que se obtiene ya porque uno puede hacer también una investigación descriptiva nos lleva a recordar tanto información cualit como información cuantit y ahí podemos utilizar ambos ambos softwares o varios softwares ahora el 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 CEL pues también es un una herramienta importante ya que nos permite eh mejorar digamos el el proceso de la información para tener con más claridad digamos aquellos elementos que de alguna forma nos permiten interpretar y darle solución en parte al problema que nos plantearon eh yo creo que bueno llegamos a lo que lo que uno llama las conclusiones al final pues una vez derivada eh la información recolectada ya tenemos los datos pues ya los organizamos la forma como se organiza va a depender de las mismas acciones que vamos a ejecutar y de la empleabilidad del software que hayamos utilizado si es que algunas veces no utilizamos software sino que desarrollamos de manera mecánica todos estos procesos que también es válido eh y que a veces da mejores resultados aplicar algunos software se pierde muchas veces información requerida en el desarrollo de muchas actividades eh eh digamos hay muchos estudios que que hoy se ha empleado el Excel y ha dado muy buenos resultados debido a la organización sobre todo de la información que se obtiene bueno una vez organizada pues viene ya la interpretación de esa información la interpretación o la explicación de esa información es la aplicabilidad de todo el sistema teórico y conceptual como todo aquello referente eh eh sobre los antecedentes que tenemos que nos permite discernir en torno a dar una explicación más clara sobre el fenómeno que investigamos